Se advierte de que lo que van a ver es claramente mejorable y solamente se publica para aportar ideas. Con un pequeño cuadro eléctrico antiguo he fabricado esta toma de corriente para el taller que incluye dos enchufes y dos interruptores magnetotérmicos, uno por cada enchufe. Bueno, están sujetos a la placa metálica normalizada de 35 milímetros y viene muy bien porque protege los consumos que puede hacer en el taller. Con esto he querido hacer un tercer brazo, como lo llaman a este artilugio los electrónicos. Sirve para sujetar pequeñas piezas y poder trabajar sobre ellas, soldándolas, por ejemplo. Se puede poner un cuarto cable porque ya saben que este transformador tiene cuatro terminales. Es muy sencillo de hacer y no se vuelca porque el transformador es muy pesado. No se preocupen, los cables estos eléctricos resisten mucho, pueden doblarlos cuantas veces quieran, que no se van a partir. Yo he tenido un cable haciendo de muelle en una ventana durante años y sigue todavía. Utilizando una hoja de cuchilla que se ha quedado ya corta, así como la masilla de poliuretano que queda en la boquilla, hago este artilugio con el que saco muy bien la punta de los lápices, entre otras cosas. Tenía esta azada pequeña con el mango que era pequeño y para suplir la holgura entre la madera y el hierro he utilizado un tubo de cobre, lo he cortado un poco, lo he puesto en el mango y queda bastante bien. Lo he metido a presión y queda muy bien. Tenía una plaga de trips en un árbol y no sabía cómo combatirla, entonces cogí una funda de tamaño folio, la unté con un pegamento que tenía para atrapar ratones y dentro coloqué un cartón azul, que es el color que les atrae, lo puse en el árbol y como ven parece que funcionó. Los que siguen mi canal habrán observado que procuro no tirar nada que pueda servirme en el futuro. En este caso, unos soportes de canalón que me sobraron, pues ahora me sirven para sujetar la manguera, perfectamente estirada, perfectamente estirada. Este es un manómetro de un antiguo medidor de tensión, que se estropearía el resto de elementos. Le he añadido una ventosa procedente de un parasol de coche y con él mido bajas presiones, porque la presión que se mide va en milímetros, o sea, muy poco, y me sirve para medir, por ejemplo, la presión de gas. Con los adoquines que me sobraron de este trabajo, hago un separador entre zonas del jardín y también sirven para sujetar la tierra del huerto. Con un antiguo muelle de sillín de una bicicleta vieja fabrico un soporte para otra bicicleta. Tenía un antiguo verbit key que no servía porque estaba roto y para utilizarlo de nuevo le he soldado un portabrocas de otro taladro más moderno que se le estropeó la batería. Para que este tonel no esté en contacto con el suelo, he fabricado con tubería de PVC estos soportes. Como este calentador está sujeto a una pared vieja y por si acaso no soportaba su peso, le he añadido estas escuadras de estantería que refuerzan. Esto lo he copiado de algún vídeo americano que utilizaba una cadena para conducir el agua del canalón al depósito. Yo utilizo una cuerda que va también muy bien. Ahora estoy fabricando un horno de los que encontrarán mucha información en internet y este tiene como novedad que lo he fabricado a partir de un panel de lana de roca. Lo he cortado en trozos, lo he unido dentro de una caja de fruta y le voy a poner unos pies de una silla vieja de cocina y alguna novedad más. Ya se lo pondré en un vídeo. Para evitar que los mosquitos críen en agua estancada tengan un recipiente con agua y no sepan cómo taparlo, las baldosas sirven estupendamente. En mi canal podrán ver un vídeo de cómo fabrico macetas a partir de baldosas usadas. Aquí tienen una de ellas que llevan varios años pegada con masilla de poliuretano que aguanta perfectamente la humedad y el peso de la tierra. Aquí un tubo de PVC y un reductor a tubería de menor diámetro construyó un desvío de agua de lluvia. Como tablero de taller tengo esta madera que es una puerta que me encontré tirada nueva pero estaba en algunas esquinas rotas. Funciona estupendamente incluso tiene una chapa de hierro interna. Para sujetar una escalera con unas simples escuadras de estantería pueden servir. un simple y limpia botellas y una caña que sirven para limpiar los canadores. Son muy estrechos. Ahora es fácil conseguir artilugios de estos de control de presencia con bombilla incluida. Yo como los tenía independientes pues en una madera puse el detector de presencia y la bombilla. Como para tapar el pitorro del botijo utilizaba una madera que enseguida cogía moho pues he utilizado un trocito de silicona. con baldosar de terrazo que es un material barato pueden hacer un suelo para el jardín perfectamente estable y duradero. Esto lo pongo por si alguien desconoce que existen unos tintes perfectos para cambiar el color de la madera. Un antiguo protector de ventilador me sirve como criba. Esto no parece un invento importante pero les aseguro que aumenta el frescor del agua porque aumenta la superficie de evaporación del botijo. Ahora está muy de moda poner tarima flotante en las casas y hay de todos los precios incluso desde 3 euros el metro cuadrado. pues si tienen que hacer estanterías por ejemplo para un zapatero yo me he fabricado uno con estanterías de este material salen muy baratas y son fuertes. como estaba cansado de ver que cuando necesitaba un taladro eléctrico portátil no tenía batería pues he decidido fabricar este artilugio para utilizar el taladro portátil con cable. Gracias.